Diario de Santa Faustina Número 480 a 485 He quedado unida íntimamente a Dios. Su presencia me penetra profundamente y me llena de serenidad, de alegría y de asombro. Después de esos momentos de plegaria, estoy llena de fuerza, de una valentía misteriosa para afrontar sufrimientos y la lucha. Nada me espanta. Aunque el mundo entero esté en mi contra, todas las contrariedades tocan la superficie. Pero no tienen acceso a mi interior, porque allí mora Dios que me da fuerza, que me colma. Contra su escabel se estrellan todas las emboscadas del enemigo. En estos momentos de la unión, Dios me sostiene con su poder. Me da su poder y me capacita para amarlo. El alma nunca lo alcanzará con sus propios esfuerzos. Al comienzo, de esta gracia interior, me llenaba el miedo y empecé a guiarme. Es decir, dejarme llevar por el temor. Pero poco después, el Señor me dio a conocer cuánto eso le desagradaba. Pero también, esto lo decidió Él mismo, mi tranquilidad. Casi cada solemnidad de la Santa Iglesia, me da un conocimiento más profundo de Dios y una gracia especial. Por eso, me preparo a cada solemnidad y me uno estrechamente al Espíritu de la Iglesia. ¡Qué alegría ser una hija fiel de la Iglesia! ¡Cuánto amo a la Santa Iglesia y a todos quienes vivan en ella! Los miro como miembros vivos de Cristo, que es su cabeza. Me inflamo de amor con los que aman. Sufro con los que sufren. El dolor me consume mirando a los tibios y a los ingratos. Entonces, procuro un amor tan grande hacia Dios, que compense por aquellos que no lo aman, que alimentan a su Salvador con negra ingratitud. Dios mío, estoy consciente de mi misión en la Santa Iglesia. Mi empeño continuo es impetrar la misericordia para el mundo. Me uno estrechamente a Jesús y me presento como víctima que implora por el mundo. Dios no me rehusará nada cuando le suplico con la voz de su Hijo. Mi sacrificio es nada por sí mismo. Pero cuando lo uno al sacrificio de Jesús, se hace omnipotente y tiene la fuerza de aplacar la ira divina. Dios nos ama en su Hijo. La dolorosa pasión del Hijo de Dios es un continuo aplacamiento de la ira de Dios. Dios mío, cuánto deseo que las almas te conozcan. Que sepas que las creaste por tu amor inconcebible, Creador y Señor. Siento que descorreré las cortinas del cielo para que la tierra no dude de tu bondad. Haz de mí, Jesús, una víctima agradable y pura delante del rostro de tu Padre. Jesús, transfórmame, miserable y pecadora, en ti, ya que tú puedes todo y entrégame a tu Padre eterno. Deseo transformarme en la hostia expiatoria delante de ti, pero en una hostia no consagrada delante de los hombres. Deseo que la fragancia de mi sacrificio sea conocida sólo por ti. Dios eterno, arde en mí el fuego inextinguible de la súplica por tu misericordia. Siento y comprendo que esta es mi tarea, aquí y en la eternidad. Tú mismo me has ordenado hablar de esta gran misericordia tuya y de tu bondad. En cierta ocasión comprendí cuánto le desagrada a Dios la acción, aunque sea la más laudable, sin el sello de la intención pura. Tales acciones incitan a Dios más bien al castigo que a la recompensa. Que en nuestra vida las haya lo menos posible, mientras en la vida religiosa no deberían existir en absoluto. Con igual disposición recibo la alegría y el sufrimiento, la alabanza y la humillación. Recuerdo que la una y la otra son pasajeras. ¿Qué me importa lo que digan de mí? Ya hace mucho he renunciado de todo lo que concierne a mi persona. Mi nombre es hostia, es decir, víctima, pero no en la palabra sino en la acción. En el anonadamiento de mí misma, en asemejarme a ti en la cruz, buen Jesús y Maestro mío.